Hola, mi nombre es David Jiménez, conocido como medallita, tengo 25 años de edad, soy oriundo de Cartago, me estoy preparando muy fuerte para participar en el campeonato mundial en Hamburgo, Alemania, mi meta a corto plazo es el mundial y los juegos centroamericanos en Managua, y a largo plazo tengo muy planeado estar en unos juegos olímpicos.